Neysa Gómez Es la miel de tu ternura La razón de mi locura No soy nada Ni la luz de tu mirada Sin el eco de tu risa Que se prende mi ventana Eres sueño El amor es tan rama De tus besos, tus caricias Que se quedan en el alma Eres piel morena Canto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Talla, sol y palmera Eres piel morena Dueño de mi primavera Con tus besos, dulce fruta Que me embriaga Que se lleva mis tristezas Y devuelve al fin la calma Prisionera De tu amor es tan rama De tus besos, tus caricias Que se quedan en el alma Eres piel morena Eres piel morena Tanto de pasión y arena Eres piel morena Noche bajo las estrellas Eres piel morena Talla, sol y palmera Talla, sol y palmera Eres piel morena Dueño de mi primavera Eres piel morena Estoy solo a tu lado, soy feliz Eres piel morena Tengo tantas cosas para ti Eres piel morena Talla, sol y palmera Talla, sol y palmera Eres piel morena Eres piel morena Estuvo capo, capo, capo Eligiéndote ese tema Y entre los dos Pudiendo compartir esto Que hemos podido disfrutar Un detalle que por ahí Andrés seguramente Ya te ha visto Y seguramente te va a decir Es que para poder Para que todos podamos disfrutar De esa dulzura de tu voz Y de esa potencia de tu voz Es poder revisar un poquito El tema del micrófono Para que la potencia no se pierda Y podamos disfrutar todo Podamos disfrutar todo, todo, todo Lo que vos tenés Espectacular Te terminaba, bailaba Eres piel morena Neiza, lo vuelvo a repetir Y hoy has podido dejar en evidencia Lo cuán fácil es trabajar con vos Lo receptiva que sos Aparte te digo una cosa Deseas tanto cantar Que hay muchas cosas Que simplemente no tomas en cuenta Y lo único que querés salir a hacer esto Y eso habla muy, muy, muy bien de vos Neiza, de verdad Porque le estás entregando Absolutamente todo Lo que se tenga que corregir Se corregirá Pero hoy ha sido una presentación Impecable Feliz